La canción que vamos a ver es Campanitas, un clásico. Sinceramente, fue la primera canción que me aprendí y me motivó a seguir tocando. Comenzaremos con Do. Tocaremos dos pulsos en cada nota, Do, Do. De aquí saltaremos a Sol. La, Sol, Fa, Mi, Re y Do. Muy sencilla y suena muy bien. Haremos dos veces esto y es la parte A. La parte B es también muy sencilla. Solo consta de tres o cuatro notas, Sol, Fa, Mi, Re y otra vez. Y volveríamos a la parte A. Ya te la sabes, toquémosla juntos muy despacio. Y volveríamos a la parte A. Y volveríamos a la parte B. Parte B. Otra vez. A. A. Espero que hayáis aprendido mucho, los primeros pasos son los más importantes.